El artista Shinsuke Nakamura se convirtió en el cuarto integrante del TM SmackDown Live que enfrentará al equipo de Raw en el evento West Survivor Series el próximo 19 de noviembre. El rey del estilo fuerte ganó su lugar en el equipo de la marca azul, al derrotar a Kevin Owens con su poderosa pactada Kinshasa. Nakamura dominaba a Owens, pero Sami Zayn salvó a su amigo cuando estaba a punto de perder. La intervención del barbado, le permitió a Korra tomar el control de la lucha. En ese momento apareció en escena, Randy Orton y golpeó la mesa de transmisión con el cuerpo de Zayn. Esta distracción le permitió a Shinsuke Nakamura sacudirse del dominio de Kevin Owens y conectarlo con su Kinshasa. Con este terrible ataque, Nakamura logró la victoria y logró su inclusión en el equipo SmackDown Live que se medirá al TM Raw en Survivor Series. Shinsuke Nakamura hará equipo como Bobby Rode, Randy Orton y Shannon McMahon, mientras que en el equipo rojo solo están asegurados Kurt Angle y Braun Strowman.